Que Dios como tú que perdona a su gente Que olvida el pecado de su remanente Que ha decidido olvidar Que ha enterrado en el mar mis culpas Que Dios como tú que escogió liberarme Que olvida el enojo y se alegra de verme Y volver a restaurar La gloria de su heredad Que Dios como tú, Jehová Que Dios como tú Que Dios como tú que perdona a su gente Que olvida el pecado de su remanente Que ha decidido olvidar Que ha enterrado en el mar mis culpas Que Dios como tú que escogió liberarme Que olvida el enojo y se alegra de verme Y volver a restaurar Y volver a restaurar Y volver a restaurar La gloria de su heredad Que Dios como tú que escogió liberarme Que Dios como tú que Dios como tú Que Dios como tú ¡Ay, Dios como tú, Jehová! 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 ¡Ay, Dios como tú, Jehová!